Mi nombre es señorita Corral y me gusta pintar con todos mis amigos de Quito. Mi nombre es Nicolai y me gusta jugar con mis amigos. Mi nombre es Nicolai y me gusta jugar con mis amigos de Quito. Mi nombre es Maya. Mi favorito cosa en kinder es Recreo. Mi nombre es Adley y mi favorito en kinder es Mis Amigos. Mi nombre es Rory. Mi serrerita cosa en kinder es Crafty. Mi nombre es Isa. Mi favorito en kinder es Legos. Mi nombre es Isaiah y mi favorito en kinder es Amigos. Mi nombre es Tyson. Mi favorito es Corriendo en el kinder. Mi nombre es Hudson. Mi favorito en kinder es Amueso. Amueso. Mi nombre es Jim. Mi favorito en kinder es jugar con mis amigos. Mi nombre es Bryn. Mi nombre es Bryn. Mi favorito en kinder es Darres. Peaceance. Mi favorito en kinder es beso en kinder es que dejar un comentario en kinder es publicar dinero en kinder. Mi favorito en kinder es del grado en kinder es inspiración para